...mugida en el agua purificadora, envuelta en blanco y manzaro, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria le ilumine hacia el mar. Hacébate este contero, arrastrándolo, 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 y acógelos del paraíso, y en tu ser, y en tu ser, y en tu ser, y en tu ser. ¡Nosotras! S septiembre 30, 1998. Es un dia que nunca me olvides. La persona en la parte de mi moró ese día. Y esa noche, Raccoon City fue conteros, gracias a las biología creadas por Umbrella. De alguna manera me llevaba, pero este agua fue por aquí. Muchos otros no son tan suerte. Me pregunté después de un programa de gobierno secreto. No, porque tenía una opción. La entrenación, la punición de misión, casi me mató. Pero al menos me dejó todo lo que me dejó. Si me olvidaba lo que sucedió esa noche. La dolor, incluso por un segundo. En este momento, puede ser diferente. Tiene que ser. Así que me diga, Yankee, ¿por qué te llegaste a este lugar horrible? Ni de cerca de nada que yo nunca he visto. No, no, no. No, no. Eso es muy importante. El chief me dio las órdenes a él mismo. ¡Holpó! Yo seguro que los chicos no vienen todos los lados para la cocinar marxamillas. Tal vez ha hecho. Tienes un sentido muy raro. Voy a dejarles en un pequeño secreto. Just entre nosotros. Muchos de gente han perdido aquí. Ya, y ha sido así durante un tiempo. Bueno, debería ser solo un día en la oficina, ¿no? Quería decir, la semana pasada había un buscador de pescadores. Estoy seguro que lo haré lo mejor para ayudarme. Creo que esto es todo. ¿Nature calls, eh? Voy a volver. ¡Qué frío! ¿Te has bebido el bar entero? ¿Vale? ¿Vale? ¡Vaya sitio más tétrico! ¿Hay alguien ahí? ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! Oh, watch the car. Wouldn't want to get a parking ticket. So much for helping me. How far could he have gone? 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 No, wouldn't want to get a parking ticket. No, no, no. I'll go. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Alguien de casa? 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 No es bueno. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, you gotta be kidding me! ¡That's my lucky day! ¡Ah, you gotta be kidding me! ¡Ah! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡No puede ser! La campana. Hay que obedecerla. Él nos invoca. Tenemos... que servir. A Lord Sadler Todopoderoso. ¡No! ¿Puedo ir a todos? ¿Bingo? ¿Puedo ir a todos? 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 ¡Puedo ir a todos? ¿Puedo 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 ir a todos? ¡Puedo ir a todos? ¿Puedo 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 ir a todos? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! That hurts, ya no? Seemed like you really wanted to talk. How observant, señor. Now, uh, say, uh, you got a smoke? And all those things will kill you. Oh. Well, maybe just on timey then, huh? ¡Joder! ¡No el cielo! ¿Quién eres? ¡Está bien ahí! ¡Joder! Sacrificial lamb. You will receive our most sacred body. It begins... now. Oh, what the fuck. Hey, stop it. Hey, Yankee. Got a name? Leon. Quiet type, eh? I'm Luis Serra. I guess you, me... Beg the wrong spot to vacation, eh? Stop it. You move, I move. And I'm beat up in office cities. I can see, you're thinking. Bet you've been in spots like this before, huh? Huh, I guess. You're here looking for someone. One more guess. Maybe some missing señorita. Young girl. Talk. Now. All right. I'll see her chatter about moving, señorita. Moving here. Where? Who knows? But, later... Saw some men dragging someone... To the old church. To the old church. Ah, hanging with you. Not healthy. Uh, uh... 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 Uh, uh... 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 Hey, we're not done here. Later, amigo. Shit, they took my gear. Condor Wonderoost. I've located Baby Eagle. It sounds like she's being kept in some church. Great. That's good news. I heard it from this guy I met. Said his name is Luis Serra. There's something fishy about him. I need you to run a background check. We'll call Condor One. I'll see what I can find. In the meantime, make your way to that church. Right. I'm probably due for confession anyway. Condor One, out. I can't stop playing. You're welcome. I can't do it. I can't do that yet. I'm good. I'll get here. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Curíbete al canal! ¡Tabaradlo! ¡Dome! 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 ¡Present for ya! ¡Ah! 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 No es demasiado. Alguien ha mostrado su vecindad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!